Bueno, quedó estenuado de todo lo que corrió y todo el gran esfuerzo que hizo y es uno de los jugadores, junto a Cali, de mayor producción en el juego ofensivo. Lo hemos probado como contención para tener un poco más de libertad, cosa de que los contenciones de ellos lo tengan lejos, o que cuando rompan ya haya recibido la pelota. Y esa asociación con Cali fue la que nos dio una buena tenencia y es donde creamos las primeras oportunidades de nuevo. Nosotros, lamentablemente, perdimos desde hace un tiempo ya a Roberto Sorto, que era el socio ideal de él, y bueno, Cali lo viene haciendo de muy buena forma y bueno, terminaron a buen nivel. Tanto Roberto como Joe y como Cali son los generadores del juego. Entonces, trato de tenerlo el mayor tiempo posible dentro de la cancha para que podamos tener un buen juego y asociación. Porque tratamos de imponer un juego asociado, no directo de pegarle para adelante. Profe, un gusto. Gerardo Gostillo, la salud de Radio América y mi pasión HN. Realmente hoy, creo que fue un partidazo, realmente de fútbol, le dieron espectáculo a ambos clubes. Se va tranquilo, profe, a pesar de que no se logró el objetivo de clasificar, creo que Real España luchó y dio buena presentación. En lo personal se va tranquilo y sigue manteniendo que el ganador de hoy será el campeón del torneo. Bueno, paró en el juego, ¿verdad? Mucho respeto por la manera de juego. Y bueno, nos tocó perder, nos tocó perder. Me quedo tranquilo de que salimos con la frente en alto, pero me hubiera gustado otro resultado. Yo creo que el campeón sale de esta llave. Buenas noches, profe Miguel. Un gusto saludarle a Jorge Fernández de Deportes TBC. Profe, el otro día lo dejó muy claro que se marchaba tras cualquiera que fuera su último partido, ha sido hoy. Lo mantiene, no hay ninguna forma de que usted continúe con este proyecto. Nos decía un tema familiar, pero en lo deportivo, ¿qué cree que le deja al Real España luego de lo ocurrido en estos meses de trabajo con la máquina? Gracias. Creo que le dejo un equipo con un vestuario limpio, una institución que venía con problemas de relacionamiento. Creo que mis compañeros y yo dejamos un ambiente excelente de trabajo. creo que dejamos un plantel con 13 jugadores juveniles. Dejamos un presupuesto menor en 1.200.000 limpias más barato que el año pasado. Dejamos 5 jugadores en la selección sub-20. Dejamos el equipo peleando por el título, peleando por el título. Y bueno, nos tocó irnos. No hay cambio en ese sentido. Hoy fue la última partida. Buenas noches, profe. Víctor Bustillo, acá, para el Deportivo Yes. ¿Cómo está? Profe, en España siempre se ha hablado de procesos, procesos y procesos. ¿Cuánto cree usted que este equipo puede dar ese paso, profe? De pasar a pelear el título a ganarlo ya. Gracias. He mencionado muchísimas veces que es muy difícil ser campeón de la bandera. Yo creo que, si no me equivoco, en los últimos 20 años, el Real España se ha vuelto 4 veces campeón, ¿verdad? 4 veces campeón, ¿verdad? Quiero decir que hubo 40 campeonatos para salir 4 veces campeón. Antes de que viniera Troño lleva 7 títulos. Antes de que viniera Troño, el Olimpia tuvo 6 años y se fue campeón. 6 títulos, ¿verdad? 4, 3 años, 6 títulos. No es fácil estar en el juego. No es fácil estar en el juego. Es un anhelo. Yo creo que los equipos que tienen una estructura, los equipos que tienen una estructura, que tienen un centro de alto rendimiento, los que trabajan en juveniles, los que los jugadores no están solos, donde les pagan a los jugadores, tienen mayores posibilidades de salir de alto rendimiento. Porque eso asegura un trabajo serio. Yo creo que cada institución que cuida a sus empleados, que cuida los cuerpos técnicos, que le da apoyo, que están constantemente viendo soluciones y no viendo un problema en cada solución que vos traés, son los que están más cerca de ahí campeón.